¿Cristian Meyer acaba de llegar también al lugar? ¿Se dice lo que no va? ¡Dale, dale! Cristian, primo, pita para acá Mira acá, a la oficial y a la derecha ¡Dale, juega por acá! ¡Para, limita! ¡Ya me pasa hoy! Ya me pasa hoy, ya me pasa ¡Jordi, Jordi, Jordi!